Y marquese el 911 pa' que me lleven al botel El consejo que te da, el vato que anda contigo Quiere que esté yo en la cárcel para dormir él contigo Es cierto que anda borracho, pero él no sabe por qué Anoche me emborraché con su querida mujer La cerveza que te trae fue la que yo le dejé Otro día por la mañana le dedico una canción No necesito de radio, ni le canto su canción Muy pegadito al oído, cerquito del corazón Ese vato que te traes, te salió muy cantador Dicen que no hace diecito, es el que canta mejor Yo no lo ando platicando, hago las cosas mejor A todos mis correderos los mantengo yo en secreto Nunca le he preso a nadie, yo solito se me cuento Por eso ni se imagina lo contento que me siento Es que si no aguanto nada, luego, luego lo conto No se les vaya a olvidar, un dicho muy conocido Con la vara que tú pides, con esas serás bebido Ese vato que te traes, te salió muy cantador Dicen que no hace diecito, dicen que canta mejor Yo no lo ando platicando, te hago las cosas mejor Música